Bueno, aquí tenemos a Santa Bárbara Jerez, nacido el 6 del 3 del 2014. Es un hijo del listoco, que destruyendo la lista, como ya les conté del listoco, no tengo nada más que decirle. Y la morenita, participante de los clasificatorios, correa por el que habla, una hija del Satanás, en la reyerta, que es rigoreado, rigor, orgullo guaraní, llegó a muy antigua del criadero. Lindo postro, ya en trabajo, negro, tapado, así que bastante avanzado ya. ¡Gracias!